de libros, así que ya está aquí Claudia Marcuchetti para recomendarnos pues algunos éxitos inesperados. ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, Moni, muchas gracias. Hola, amigos, pues hoy hablemos... ¿Por qué éxitos inesperados? Porque fíjate que hay novelas que todo mundo clausura, censura, nadie quiere publicar y de pronto cuando esto sucede, incluso a costa de la vida de los autores, porque uno de ellos se suicidó, imagínate, porque de plano no consiguió publicar. O sea, se suicidó porque nadie le quiso publicar y se mató por eso. Pues eso es aparentemente lo que pasó, o por lo menos es un hombre suficientemente traumado por su falta de éxito para quitarse la vida. Y bueno, esto se trata, hablando en palabras pobres, La Conjura de los Necios de John Kennedy Toole. Pero no quería hablar hoy de ese libro. Acabo de descubrir otro que tiene la misma historia, más o menos. Se trata de, fíjate que me la recomendó además, un jefe de Estado, un ex primer ministro de un país europeo que está vacacionando en México ahora mismo. Así que me da mucho gusto descubrir políticos ahora que estamos encampañando. Políticos de adevera, porque hay los que están encampañados puro. Bueno, bueno, ahí tú lo dijiste, querida. Yo ya sabes que no me meto en política. Pero es interesante saber para mí que un político esté interesado y sobre todo al tanto de lo que está sucediendo en el mundo editorial. Y él es el que me recomendó, y están listos todos, para el placer. Se llama el título, se titula El Arte del Placer. Pero fíjate que es una traducción que no estoy muy de acuerdo, porque en realidad en otros idiomas, joy, lo que es joy, a joie en francés, pues no es necesariamente el placer, sino es un poco la alegría. No, la joie es la felicidad, la alegría. Pero fíjate que en este caso específico, creo que el título le queda mejor traducido al español, porque efectivamente estamos hablando de Goliarda Sapienza, una escritora que además también murió sin ver esta novela publicada en su totalidad, también con muchos intentos de suicidios, etcétera, etcétera. Una mujer que fue actriz, se jodeó con grandes personalidades, pero también tenía esta pasión escondida, tenía siempre una gran crisis existencial en ella. Depresión se llama. Depresión, pero también cuestionamiento, ¿sabes, Mónica? Cuestionamiento acerca de qué somos las mujeres, cómo vivir la vida, cómo vivir los traumas, y también simplemente cómo gozar, cómo no dejar que las cosas que nos pueden pasar nos afecten la capacidad de... Sí, que el sufrimiento permee todo lo tuyo. Bueno, este es un libro que hágase un favor a todos los que han pasado por algún trauma sexual, sobre todo, porque es muy explícito, de cómo aprender... Mira, esta protagonista, Modi, Modesta, se llama la chica, que además empieza desde que es niña y la vamos a seguir toda su vida. Bueno, ella es violada por su padre a los nueve años, pero ¿tú crees que ella está enojada? No, al contrario, aprendió incluso a disfrutar esa parte. Bueno, independientemente de eso, ella sigue con su vida, es internada en un convento, ahí descubre lo que es el placer incluso de odiar, incluso, ¿sabes qué? Es un libro que te lleva... Fíjate lo que acabas de decir, el placer de odiar. Porque también hay un placer. Mira, ella disfrutaba, por ejemplo, a oír su hermana gritar. Y fíjate, muchas veces los seres humanos lo ocultamos, pero ¿cuántas veces no hemos gozado con algo que le pasa malo a otra persona? Y yo digo siempre que la verdad, la verdad, todo el mundo la quiere, pero al final nadie la soporta, porque es cierto, los seres humanos también tenemos esa parte oscura que también nos produce y nos puede producir incluso placer, cosas terribles. Y bueno, este es un libro, y no quiero llegar a que es un libro perverso, porque no lo es, es un libro que siento que te hace reconciliar con toda la complejidad que es ser humano. Y que es ser mujer, porque también en este preciso momento también creo que hay mucho tema sobre el empoderamiento femenino, y creo que es un libro que, habiendo sido escrito entre 1967 y 76, es decir, visionario. Y esta es la razón probablemente que estos libros son un poco inoportunos y avanzados, demasiado progresistas para su momento. Entonces, esta mujer que en ese entonces sacó toda su, ahora sí que incluso a costa de su ética, la búsqueda de un placer, no nada más como placer, sino no placer físico nada más, sino también un placer de decir, yo me puedo regodear en que Dios no existe, por ejemplo, para ella. Entonces, cosas como esa, no se trata nada más a nivel físico, sino a nivel moral y a nivel general. Y filosófico. Y por supuesto físico, porque a Eder le va a encantar, hay unas escenas buenísimas. Además, algo que le aprecio muchísimo a una mujer que no caiga en la cursilería cuando describe un acto. Y la autovictimización. Y la autovictimización. Ah, qué cosa. Entonces, bueno, ya entendimos de qué va a este libro, se lo recomiendo muchísimo. el arte del placer de Goliarda Sapienza, no se lo pierdan, una gran recomendación de este ex jefe de Estado que me hizo el favor de dármela hace unos días. ¿De qué país? Ah, no puedo decir, porque lo voy a revelar todo. Hay tantos ex primeros ministros. No, 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 este acaba de salir. No, no, no. Es un pequeño país europeo, pero ahí te la dejo. Ah, bueno, pues con eso nos quedamos. Gracias, Claudia. Gracias a todos.